Un gesto llamativo, una temática de interés y muchísimo entusiasmo. Esas podrían ser algunas de las claves que han hecho que este gaditano de 47 años triunfe en YouTube. Su misión, lanzar al mundo el arte de este oficio milenario. Las nuevas tecnologías ayudan mucho a difundir nuestros problemas, las especies. A ver que yo lo vea, lo principal, ya que nos metimos, es que el público sepa diferenciar las especies que hay en el litoral gaditano. Esa es la principal. Para cuando vayan a una pescadería, pues sepan que le vende el pescadero. Cuando vayan a un restaurante, pues sepan que pescado hay en una vitrina. Y también le damos un toque gastronómico, le damos unas pinceladitas, en fin, de una forma simpática y natural. De hecho, la necesidad por que el mundo entero conociera la problemática que está sufriendo el sector pesquero andaluz a consecuencia de la expansión de un tipo de alga asiática invasora, hizo que Javier tuviera una rápida inmersión en el universo tecnológico. Yo hasta hace un año no tenía otro medio tecnológico que un móvil de teclas. Entonces paso de un móvil de teclas a WhatsApp. Entonces aprovecho, digo, pues puedo, gracias a los WhatsApp, puedo difundir el trabajo mío. Porque es una pasión tan grande, yo vengo de estudios universitarios, que los cambio por esto y puede, a consecuencia de un alga, puede que todo esto se pierda. Pero, ¿cómo comenzó todo? Esta pesca, la ves, quitándola con suavidad a la urta. Esta pesca es una pesca artesanal. Todo es con las manos y con mucho cuidado y demás, mucho mismo. Pues esto es lo que le da valor a los pescados de aquí. Así, con este vídeo, comenzó la andadura de Javier en YouTube. Tras recibir una crítica cuestionando los métodos de la pesca de Conil, decidió hacer un vídeo poniendo en valor este arte. Empiezan mis amigos, conocidos, pues empiezan a llamarme influencers, YouTube, tal. Y a raíz de ahí conozco a Javier Castillo. Le pregunto dónde se puede dar un curso sobre YouTube. Y él, después de mucho pensar, me dice, yo mismo te lo puedo dar. Pásate por el colegio Tarteso, en el centro Guadalinfo. Y esto, de a ver que yo lo vea, va de la mano de los dos. Yo en el barco, y él enseñándome cómo se editan, cómo lo subimos a YouTube, si lo ponemos un día, vemos la audiencia que tiene un día, otro. Además, Francisco Javier Castillo, agente de innovación local en el centro Guadalinfo Capi y La Paz, le da las claves para que sus vídeos cumplan las expectativas de todos sus seguidores. El proceso es más o menos, se ve una especie que no la tenemos registrada y sobre la marcha le digo a Dani el móvil. Y en mi cabeza está más o menos, pues, la descripción de la especie, cómo se puede preparar, en cuanto a cocina, algún plato. A lo mejor luego contamos algún chiste, alguna anécdota. Metemos luego al final unas tomas falsas para intentar que esto nos aburra y que salga todo un poco divertido. Tras grabar el vídeo y una vez en puerto, toda la tripulación del Alba Marina comienza la labor de edición. El siguiente proceso nos vamos al centro Guadalinfo con Javi. Entonces yo le paso toda la información que tengo, todos los vídeos y ya allí lo editamos, cortamos, pegamos, le ponemos música. En fin, tenemos nuestras tomas falsas, viejas, le ponemos algún comentario para intentar que el vídeo adornarlo un poquito. De aquí sale un poco vasto. Obteniendo como resultado piezas audiovisuales que ya son seguidas a nivel internacional. Lo que se siente es que esto de las tecnologías llega a todos los lados. Nos están viendo en México, en Salvador, tenemos un gaditano que está en Finlandia y desde Helsinki nos pidió que le dedicáramos un vídeo, se lo dedicamos. En fin, que hay una simbiosis entre el público, te hacen comentarios. Pero sobre todo, el éxito de A ve que yo lo vea radica en la pasión que sienten sus creadores a la hora de hablar de la pesca, algo que Javier recomienda a los futuros youtubers. Que quiera compartir lo que quiera expresar. Yo, en mi caso, comparto el mundo de la pesca artesanal y de los peces, es lo que yo comparto. Si a una persona quiere hacer un canal sobre bricolaje, pues le tendrá que gustar el bricolaje, las herramientas, los trucos y querer compartirlo. Creo yo que esta sería la esencia principal. Una labor comunicativa que dejará para la posteridad la riqueza de estas técnicas de pesca de incalculable importancia histórica para Andalucía.